A ver, yo os voy a poner en situación de lo que vamos a empezar a hacer el día de hoy. Esto no lo he hecho yo en mi vida, en mi vida. Tenemos la posibilidad de palmar 200 dólares antes de haber hecho la intro. ¡MARFOYS! ¡Bienvenidos a nuevo vídeo! ¡Por favor! ¡Vamos, otra! ¡Toma! ¡Sí, señor! Así se comienza un vídeo, ganando 162 dólares. Bueno, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinClave. En el último vídeo vimos el evento, todo lo que contenía, todas las nuevas cajas, un montón de premios que nos llevamos y, por supuesto, todos los sorteos que tenéis para participar. ¡Uh! Tengo esto gratis, no me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! Por supuesto, espérate, vamos a hacer primero cálculos, amigos. Teníamos 1000 dólares y luego hay que sumarle esto, 3000. Esto es de locos. Bienvenidos a esto, a un nuevo vídeo de SkinClave. Como siempre, súper rápido, tenéis en la descripción el link a SkinClave. Todos los vídeos que subo, desde cualquiera de mis links, tenéis un 10% de bonos que podéis depositar en Visa, Mastercard, G2AP, Skins o la Scrip. Que ya sabéis que están últimamente muy de moda. Con todas estas opciones, tenéis el 10% de bonos y, además, todo el mundo que deposite en mi canal, con cualquiera de mis códigos, ya bien sean de las intros, ya bien sea de vídeos directamente de SkinClave. Vídeos que no son de SkinClave, pero tienen la intro. Todo el mundo entra en el sorteo de esta bonita, Aca Vulcan Factory New, esta bonita M9 Bayonetta Freehand, y, por supuesto, la bestia de la corona, la de Seriguel Código Rojo. Preciosas las tres. El sorteo acaba en abril, a finales de abril, vaya. Bueno, que nos acaban de dar esta caja gratis. Estamos, recordaros que estamos con el Animal Club. El evento de este mes dura 30 días y vamos a recuperar del tirón. Bueno, más que recuperar, vamos a empezar a ganar. 70 dólares que nos han dado gratis. Joder, como me saqué algo gordo, me vengo arriba. ¿Te imaginas que me dan un fade o algo tochísimo? ¡Frena, frena! No, se pasa. Bueno, a ver, realmente hemos ganado 31. Lo que pasa es que la batalla era un poquito más gorda. 3 dólares, me meto, va. Me meto. Estoy listo. I'm ready. ¡Oh! No me jodas. Ya del tirón. 2, 11, 2, 11, 4, 4, 58. Se ha hinchao, se ha hinchao. 11, 37. ¡Qué grande! En el último vídeo estoy unidos probando las 5 nuevas gajas. Y hay que decir que hay 2 que me preocupan. Esta me gustó mucho. Vamos a darle la oportunidad hoy otra vez. Vamos a abrir solamente 5. Hay un porcentaje muy alto de estas 2. Y lo único que pedimos es que no caiga ni esta ni esta. ¡Ya vale! ¿Bien? ¡Otra! Bueno. 23. No recuperamos ni de coña. 42. Voy a darle otra oportunidad. Habitualmente te suelta 2. Que no son malas. Y con esas 2 recuperas. Empezar con una ya mola bastante. Ahora solo falta que nos caiga la otra. Perfecto. Bueno, acá llegó al cuesta 40. 44. La madre que me parió. Joder. Qué cara me sale esta caja, en serio. O sea, para mí era la mejor. Venga. Empiezo bien. Por favor. No me jodas. ¿Vale? Otra más. Bueno, no sé ni siquiera si recupero. También te lo digo. 39, 39, 93. Bueno, no está mal. Y luego estaba esta, la Holy Hall. Que no tuvimos de verdad nada de buena suerte. Es cierto que tenéis un porcentaje relativamente alto de hincharos. Un porcentaje bastante decente de quedaros más o menos igual. Un porcentaje muy alto de quedaros igual o perder un poco. Bueno, de ganar un poco o perder un poco. Y luego ya el pozo se viene con estas. Que es un 40%. A mí me da mucho miedo. Es que son 450 dólares, macho. Por favor. Uno de los 3. Si es que no te pido los 3. No te pido ser multimillonario. Pero que menos que uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dios! 341. ¡Me ha dado el caro! 0,5%. 0,5%. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Joder. Vamos ganando una pasta, ¿eh? Vamos a darle la oportunidad a la caja de SkinClackot. Que en el último vídeo nos piramos de la página teniendo relativamente mala suerte. No recuerdo lo que nos cayó. Pero no estuvo muy bien. Que digamos. Podemos abrir un total de dos. Y nos vamos a 0. Great. Hoy tengo intención de sacarme algo gordo. Tengo intención. Y molaría bastante que me lo sacara de aquí del tirón. A una OEP Asimov. Creo que recuperamos. 70 y pico, por favor. 62. Nos ha dado el Battle Scarlet. 72. ¡Qué rabia! ¡Qué ganas de vomitar, eh! Bueno, vamos a ver o Great. De todas las armas gordas que tengo, que para mí son estas cuatro, hay una que me gustaría sacarme, que es el M9 Bayonetta Gamma Doppler. En el último vídeo nos sacamos una OEP hiper bestia a Fattoriño con Star Trek y nos dejamos bastantes cosas aquí. Ahora bien, me podría intentar sacar Karamid Doppler, porque un Karamid Marvel Fate, ¿cuánto puede costar? Vamos a buscarlo. Karamid Marvel Fate, 1160. 839. Este no estaría mal, eh. Este me gusta mucho. Un 78%. Hostia, como palmemos esta, palmamos 734. Si le quito esto y le meto esto, hay mucha diferencia. Hostia, hay un buen cacho, eh. Bueno, me la voy a jugar. 633 dólares en un UGRE. Si consigo esto, amigos, me lo saco. Llevamos seis minutos de vídeo, amigos. Es que llevamos seis minutos de vídeo. No tengo buen presentimiento. Ve frenando, ve frenando, ve frenando. Frena, frena, frena. Por favor, me la va a hacer, me la va a hacer. Frena. Lo sabía. Os lo prometo que lo sabía. Te lo juro que lo sabía. Y sabéis que lo he dicho, no me lo puedo creer. Madre mía, la estampada del día de hoy. Yo creo que va a llegar. Yo creo que va a llegar. Bueno, voy a hacer cálculos. Voy a hacer cálculos. Lo tenemos. Lo tenemos, pero me da muchísimo miedo mi inventario ahora mismo. Vamos palmando, ¿eh? Después del UGRE de antes. La madre que me parió. Me voy a sacar este cacharro. Me lo saco del tirón. 839 clonchos, eh. Y vamos a probar suerte. Es que no sé si hacer un UGRE. Sí, yo creo que deberíamos hacer un UGRE. Son 635, no puedo tanto. Sí, así, sí. Venga, un 1,5. Si nos cae esto, directamente lo vendemos. Y abrimos cajas con ello. 408, por favor, a la derecha. No creo que llegue tanto. Y patine infinito. Esto nos da más o menos con lo que habíamos llegado. Qué putada el UGRE. El primero, 700 pavos, pozo. 3190. Ah, vale. 3190, claro. Y hay que sumarle. Ya estaba diciendo yo. Uy, acepto el intercambio. Ya lo tenemos. Volando. No tiene nombre. Confirmamos, aceptamos. Este cuchillo está muy interesante verlo en partida. Ahora bien, vamos a cumplir lo que hemos dicho. Lo vendemos. Tenemos 408 dólares ahora mismo para gastar. La Animal Club fue una caja que a mí personalmente no me gustó. No me gustó porque me daba muchas veces estas tres. Muchísimas veces. No la voy a abrir. Pero le vamos a dar otra oportunidad a Scratch y Keynes. Un total de 345 dólares. 371 que nos quedan. Mientras nos caigan. P250, por favor. Es que se sabe cuáles son las buenas. Ni miro lo que cuesta. No lo quiero saber. Podríamos probar alguna cover. Vamos a ver qué tal están las cover hoy. Supongo que me voy a llevar una Auge Camaleón. Una MP7 roja. Ahí están. La B250. Angry Mob. Angry Mob. Bueno, esta depende del estado. Puede costar más. Pero está en eso. Bueno, esto es un pozo total. Ojo. Dos batallas. 55 pavos. Me meto para dentro. Me la juego. 55 pavos. La importante es la segunda. El que gane, por favor, que se lleve un montón. Eso no nos importa. O sea, el que gane, gana aquí. 40 dólares de caja que te puede caer mierda. Se las lleva él. Bueno, pues muy bien. Tío, lo de las batallas de caja a mí me tiene quemadísimo. Vamos a probar nuestra querida Skin Clacot. Vamos a darle un total de 5. Solo pido algo tochísimo, por favor. No, la Cheanglu no. Eso tampoco. Bien, la Shemov. Bien. Las últimas dos me alegran. Me alegran y me ponen feliz. 50. 198. 198. La Kill Confirmed Factory New. ¿Qué porcentaje tiene? 0,3. 0,3. ¿Hola? Nos ha salvado esta castaña. A ver, Ugrave. Lo primero. Secenamos todo. Nos quitamos todas estas que son las gordas. Y nos quedan 84 pavos. Hiper lamentables de todas las castañas que he sacado que son horribles. No va a llegar, ¿verdad? Patina, 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 patina. Vamos, vamos. ¡Apreta el culo! Hija de... Hija de suprema, la del pueblo. Claro, luego tengo que hacer cálculos. Tengo que hacer cálculos porque después de haberme sacado el cuchillo no tengo ni puta idea si voy ganando. No pinta mal. No pinta nada mal. No creo, no creo que me la haga. Me la puedo hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! Grandioso. Grandiosísimo. 3.103. ¿Cuánto cuesta lo que me he sacado? 839 y 143. Creo que íbamos ganando pasta. Algo factory new. Si pone aquí en algún momento factory new, le doy sin pensar. Qué poco me gusta el estileto knifeless blockter, la madre que me parió. Y cambio a la izquierda, ¿eh? Y no va mal. ¡No va mal! ¡Vamos! ¡Remontaba! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Qué grande! Qué buenos los upgrade, macho. Qué buenos los upgrade. 3.205. Los 800 y pico estamos en 4.000. Eran 3.928 y tenemos 143 para gastar. Ahora viene la gran duda. Por supuesto. Voy a vender este. Este que es el que menos me gusta. Nos quedan 2.85 para unas danjas gratis. No creo que lleguemos. Pero bueno, me la voy a jugar. Hemos tenido muy mala suerte. A pesar de que una de las 5 que nos ha dado era una bestia, el resto era una castaña. No debería de trolearme continuamente. Debería soltarme algo decente. Y esta no es. Por favor. Esta decente. 34. Un pozo espectacular. 150 hemos palmao 90, ¿eh? Cuidado que hemos palmao 90 ahí. Bien la bulk. Bien esa. Da igual cómo se llame. Una decente. Bueno, depende de esta. Ahí está el estado. 60, 34, 152. Pues nos está reventando de una manera espectacular. La skin Clackot en cualquier momento de verdad que te suelta esto. Es que lo da. Es que sé que lo da. Bien la orellón. Mal. Bien la OSP Se Kill Confirmed. Por favor. La Factory New otra vez. Sería precioso. 190. Vendemos. 233. Estoy sudando, ¿eh? Estoy sudando con esta cajita. Me puede reventar con las 4 malas. Me puede reventar. Esto recuperamos en Factory New. Uf. Bien. En la OVP Asimov. Contrarrestar con este. Factory New. 34, 34, 62, 142. Vamos a abrir 3. ¡Bien! ¡Vamos! Las 3 buenas. Creo. Depende. Está 47, 59. No está mal. Vendemos. Tenemos 210. Pero hemos sumado muchos puntos. Tómalo. 95. Unas dagas gratis. De puta madre. Unas dagas completamente gratis. Abrimos. Ojo como me saque algo decente, tío. Lo más caro. No. Bueno. Si da igual. Si esto regalo. Siempre lo digo. Rusco Az. Costarán 60. A ojo. 80 pavos. ¿A qué haces un por 5? 1,5. 1,5 a la izquierda. 62. 62. Esto viene de gratis. Esto viene completamente de gratis. Y de momento el primer upgrade nos lo llevamos. Ya empieza a estar nervioso. Hostia, qué inventario. La madre que me parió. Perfecto. Llevamos muchos vídeos sin palmar. También os lo digo. Llevamos muchos vídeos sin palmar. Me da miedo. Y esto es lo que hace que llevemos tantos vídeos sin palmar. 1,5. 165. 164. 178. Cambiamos de lado. No. Mantenemos. Mantenemos el lado. 57% a la izquierda. Frena. No. Se va a pasar. La ilusión de las dagas se nos va a la mierda. Yo creo que vamos a hacer un upgrade de esta al por dos. A la izquierda también. Se nos puede liar mucho. Vamos a intentarlo, amigos. Dos a la izquierda. 690. No me gusta. Factory New. Madre mía. Si no fuera porque me he secado uno mejor que este hoy, me lo llevaría encantado. Hostia, está ya dolido, eh. Está ya dolido. Hostia, cómo palmemos esta. También te digo cómo la ganemos. Nada. Un upgrade de locos. Va de puta madre. Va de puta madre. M9. Bayoneta Marvel. Faith Factory New con Star Trek. Cacharramen del inframundo. La Cover Knife, tío, de vez en cuando te da unos regalos del inframundo. Unas dagas. Esto es una mierda. Las dos la misma. Qué cabrón. Un es lochter. Otro es lochter. La primera es tener en World War. Bueno, 40 y pico. Mínimo 67. Más o menos nos quedamos igual. Te dan 24 moneditas. De estas, eh. Muy bien. Vale. En la Simof en World War no creo que cueste mucho. 38, 42, 90. Joder, macho. No quiero mirarlo. Pues aquí está, 38. Un por 10 a la derecha. No preguntéis. Las cosas sin preguntar salen mucho mejor. A ver si lo llego a poner a la izquierda. 2.935. Tengo que hacer un upgrade pequeño y me voy más contento que unas chancletas. Es imposible que perdamos esta. Es que ni lo miro. Vamos. La tenemos, la tenemos. Vamos a hacer la puta locura. Si es que está claro. ¿Cuál de los dos cuchillos me gusta menos? Voy a vender este. Vamos a darle la oportunidad. El último día nos reventó. Pero nos dio un paracornite. También te digo, eh. Eso es un pozo. El estileto también. Depende del estado. Bueno, depende de estos dos. 260 alguno de los dos. Los tres pozos. Joder. Teníamos 1.300 casi. Pozo. No está mal. Depende del estado. Pozo. No está mal. Depende del estado. ¡Oh! El gordo. Vamos. Bien. No está mal, eh. 730 nos quedamos. Igual, pero ganamos 275 puntos. Creo que tengo que estar ya. 394 para un flipknife. 394 para un flipknife. ¿Qué tendría que hacer para un flipknife? 394. Hostia, el butterfly knife. Como ha subido de precio. Dos butterfly knife del puto tirón. Como me dio uno gordo nos volvemos medio locos. Pozo. 340 cada uno mínimo. Bien. Digo bien por no echarme las manos a la cabeza. Vale. Vamos a jugárnosla otra vez. Se me está yendo. Se me está yendo. No, tendría que haber parado ya, chicos. Tendría que haber parado. No lo quiero mirar. Nos vamos a llevar esto gratis. Lo vamos a abrir del tirón. El blue steel molaría. Al well, well, en este blue steel. Vale. 149. Está bien regalado, ¿eh? Voy perdiendo, ¿eh? Voy perdiendo un poco. Perfecto. Derecha. Se me está yendo últimamente con los vídeos de skinclavos. Lo digo de verdad. 46%, tío. Ve frenando. No, se va a pasar. La primera pozo. Palmamos 318. Ya las manos a la cabeza. Empieza a sudar. La primera ha sido un pozo. Vamos a meter esto y esto. Con un por dos. Estoy muy rayado, ¿eh? ¡Frena! ¡Frena! Ya os lo he dicho yo que en algún momento esto se iba a prender fuego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Bien. Tranquilo. Tranquilo. 2806. Estamos como estábamos. Me voy a la izquierda. Si pillo esto me planto. Me voy corriendo. Os lo prometo. Me voy. Me voy corriendo. No, no, no. Patina, 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 patina. Tienes que apretar el culo. Patina, por favor. Por favor. Devuélvemela. ¡Vamos! ¡Vamos, Dios! Pero me va a sudar tanto, tío. ¡Oh! ¡Oh! O sea, esto hay que sumarle 800. 4200. Seguimos en la racha. Seguimos en la racha. Hostia, quedó su grade. Hostia, quedó su grade. Nada, esto ya es de locos. Aquí ya nada. Nada, me planto. Hostia, qué puta ida de olla, chaval. ¿No es uno de los vídeos más jartos que hemos tenido? Bueno, nada, chavales. Entonces, antes de despedirnos, vamos a ver qué tal se ve el cuchillo que nos ha caído. Bueno, que nos ha caído. Que nos hemos sacado. Este es el lado de no jugar. Y el otro creo que lo estoy viendo aquí, sí. Bueno, no está mal. ¿El Float? Yo me la juego a que es un Float cojonudo, eh. Os lo digo de verdad. Un 0,02 como máximo. 0,008 se veía venir. Se veía venir. Un Float de locos tiene esto. Este talón me mola mucho, tío. Me mola mucho. Recordaros, amigos, que tenéis el evento de Animal Club. Os van a ir dando puntos. A medida que abréis cajas, os van subiendo de nivel. Cada nivel cogéis un objeto. Cuanto más nivel, más gordo es. El siguiente que a mí me van a dar es un M9 Bayonetta. Ya es que de locos. Y tenemos obtener recompensas que son los sorteos. Cuanto más nivel tenéis, mejores sorteos podéis participar. Alcanzar el nivel 17 para desbloquear. Recordaros que en la descripción tenéis el link a Skin Club. Tenéis las posibilidades de depositar de todo esto con el 10% de bonos. Y además participar en el sorteo que os he dicho al principio del vídeo. Nada más. Vamos como siempre a ponerse a los 10.000 me gusta. Ya lo sabéis. Y que buen vídeo. Me voy feliz. Y nada, voy a descansar hasta el viernes. Que es el próximo vídeo de Skin Club. Que ya os aseguro y os adelanto que seguro al 100% que venderemos una de estas dos armas. Para intentar sacarnos algo molón. Que no sea tan caro. Porque es que esto en el inventario a mí siempre me ha dado miedo. Nos vemos. Mil besos. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!